Platicarles un poco de mis vivencias dentro del fútbol, de todo lo que me tocó vivir desde niño, todas las experiencias que tuve, buenas y malas, los aprendizajes, y bueno, esperar que les sirva a ellos para que en un futuro puedan alcanzar sus metas. Estas fueron las palabras de Jorge Villalpando previo en encuentro con los jugadores de la Liga Nacional Juvenil Scotsman categoría 13 años y menores. Las futuras promesas del balompié mexicano recibieron consejos y el invitado del sector amateur los exhortó a perseverar en su camino. Es cierto que tus sueños que van a dar momentos difíciles, que van a decir que a lo mejor no te confío en ti, pero tú tienes que mirar en ti mismo. No solo los jugadores aprendieron de Jorge, también entrenadores y cuerpo técnico de los diferentes equipos de la Liga Nacional Juvenil Scotsman. Opinaron que es un gran apoyo para su trabajo en el fútbol con jóvenes. Nutre mucho lo que nosotros hacemos día con día allá en Jorge. La verdad, vale la pena la plática. Jorge opinó que estos jóvenes son el futuro de México y que la mejor manera de hacerlos crecer es el deporte. La mejor manera para ellos de crecer es haciendo deporte y pues bueno, que bueno que fomenten este tipo de deportes. Al final de la plática, los equipos de la Liga Nacional Juvenil Scotsman categoría 13 años y menores se tomaron la foto con Villalpando y algunos jugadores tuvieron la oportunidad de pedirles autógrafo. Uno lo puede tomar para tener más conciencia sobre lo que puedes hacer en tu carrera o en lo que estás haciendo. Nos da más motivación para seguir jugando, para seguir jugando al fútbol, para ser algo más grande que ahorita. Gracias Jorge Villalpando por tu apoyo y aporte para el desarrollo del fútbol amateur en nuestro país. Gracias Jorge Villalpando por tu apoyo. Gracias Jorge Villalpando por tu apoyo. ¡Gracias, Jorge Villalpando por tu apoyo! Gracias.